El presidente Daniel Ortega cumple este domingo otros 32 días de ausencia en el cargo durante la crisis sanitaria sin rendir cuentas al país. Mientras tanto, el Frente Sandinista canceló para el próximo 19 de julio la celebración partidaria del 41 aniversario de la Revolución Sandinista en la Plaza de la Fe en Managua, a causa del avance de la pandemia de la COVID-19. En este 41-19, este nuevo aniversario de hazañas heroicas, históricas de epopeya, tenemos la preparación que está haciendo el querido compañero Ramón Rodríguez, maestro Ramón Rodríguez del concierto tradicional Cantos a Nuestra Revolución. Murillo anunció en cambio la realización de un concierto virtual para festejar la fecha. La curva epidemiológica de la COVID-19 continúa creciendo en Nicaragua. A pesar que las cifras oficiales del Ministerio de Salud admiten 91 fallecidos, el Observatorio Ciudadano registra 2.225 muertos. Entre los fallecidos hay 94 miembros del personal de salud, incluyendo 40 médicos y más de 20 enfermeras y enfermeros. Hasta hace un mes, los muertos solo eran 32. Es decir, que los médicos, enfermeras y personal auxiliar fallecido por la pandemia se triplicaron ante la falta de prevención y protección al personal de salud. La Organización Panamericana de la Salud alertó esta semana que la escasa información proporcionada por el gobierno de Nicaragua sobre el avance de la pandemia del COVID-19 no permite conocer el nivel de diseminación del virus en el país. El doctor Ciro Ugarte, director de emergencias de la OPS, afirmó que lo único certero es que el contagio se ha expandido por todo el país. Hay información de que el virus está presente en transmisión comunitaria y que entonces la aplicación de las medidas de distanciamiento, de protección, deben ser aplicadas de inmediato a nivel de todo el país. El Comité Internacional de la Cruz Roja en Nicaragua alertó que un grupo de personas está suplantando su identidad con el fin de reunir información personal de los reos políticos excarcelados y otras víctimas de la represión de 2018. Los desconocidos que se hacen pasar por funcionarios de la organización estarían llamando por teléfono a las víctimas para ofrecerles ayuda humanitaria o asistencia económica a cambio de la entrega de datos personales. Más de 500 nicaragüenses, trabajadores de la industria turística y hotelera que han perdido sus empleos a causa de la crisis sanitaria del COVID-19, continúan varados desde hace más de tres meses en Islas Caimán y cruceros comerciales de turismo fuera de servicio, por la negativa del gobierno de Nicaragua de permitirles el derecho a su repatriación. A este llamado se sumó un grupo de 44 nicaragüenses, entre ellos niños y una embarazada varados en Guatemala, que inició una caravana para intentar retornar a sus hogares. Las autoridades de Honduras no les permitieron el paso tras el silencio del gobierno de la Nicaragua. El año escolar está prácticamente perdido en Nicaragua a causa de la pandemia del coronavirus, ya que los padres de familia se han resistido a enviar a sus hijos a los colegios, mientras que las teleclases impartidas por el Ministerio de Educación no han despertado interés entre los estudiantes, valora la unidad sindical magisterial. La asistencia escolar es menor al 10% desde mediados de marzo pasado, cuando se reportó el primer caso positivo de la COVID-19, dijo la presidenta de la unidad sindical, Lesbia Rodríguez. En tanto, el gobierno apuesta por el retorno normal a clases el próximo 21 de julio. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de 65 años, uno de los líderes políticos más escépticos sobre la gravedad del COVID-19, informó a la prensa haber dado positivo a la enfermedad. En Honduras, el presidente Juan Orlando Hernández recibió la alta médica el pasado 2 de julio, tras estar más de dos semanas hospitalizado por COVID-19. En Bolivia, la presidenta interina Janine Áñez informó esta semana que dio positivo a una prueba de COVID-19, aunque aseguró en su cuenta de Twitter encontrarse bien. En Venezuela, el vicepresidente Tarek El Aissami se convirtió el viernes en el segundo funcionario de alto rango de ese país en entrar en cuarentena tras ser diagnosticado con el nuevo coronavirus. Un día antes, el dirigente chavista Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela, anunció en sus redes sociales que había dado positivo al COVID-19.